Y recientemente se conmemoró a nivel mundial la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha en la que todos los países de alguna manera resaltan la importancia de este acto tan maravilloso de las madres hacia los hijos, que es mucho más que nutrición y que trae una cantidad innumerable de beneficios, no solamente a nivel de conexión con los hijos, ese lazo que se teje a través de este acto tan hermoso como lo es amamantar, amantar a nuestros hijos, sino que además representa a nivel cultural, trae mucho consigo y a nivel económico también. Así que los beneficios de la lactancia materna se pierden de vista y por eso es siempre importante promover, resaltar y sobre todo educar a nuestra población, a nuestras mujeres, a nuestras mamás sobre la importancia, sobre no subestimar los beneficios y la importancia que tiene la lactancia materna. Para hablar de todo lo que fue o todo lo que sigue siendo el resultado y las actividades que hacen, porque me estaban comentando que lo hacen a lo largo de todos los años, pero que en esta semana pues resaltan lo que es esta labor. Me están acompañando hoy en el estudio Stephanie Velo, quien es coordinadora estatal del Instituto Nacional de Nutrición, seccional Estado Anzuategui, y también Angiver Graterol, quien es licenciada en nutrición, además de coordinadora técnica estadal también del Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenidas a Salud en Equilibrio. Hola, gracias, buen día. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy súper complacida de que nos visiten hoy, sobre todo para que nos cuenten cómo se vivió acá en el Estado la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ya considerando pues que esto es tan importante, sobre todo en estos tiempos donde necesitamos tanto conectarnos con la salud de la madre, que es en realidad la extensión de la salud de los hijos. Sí. Bueno, agradecida por la oportunidad de encontrarnos acá al día de hoy. Nosotros pues a través del Instituto Nacional de Nutrición hacemos la promoción y también el fomento a la práctica de la lactancia materna. Importante dato pues dar a conocer que en Venezuela la prevalencia de la lactancia materna es de 78,8%, la cual, bueno, está por encima de los indicadores de prevalencia de la Organización Mundial de la Salud y también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo está marcado nuestro Plan de la Patria pues para nosotros poder garantizar la soberanía alimentaria. Importante pues que es el primer acto de amor que ejerce y que dan nuestras mujeres a nuestros niños. Y al mismo tiempo es el primer acto de soberanía alimentaria porque es el primer alimento, un alimento vivo que permite que nuestros niños puedan crecer sanos, fuertes y seguros. Este año nuestro lema es la lactancia materna sana, segura, sostenible y posible. ¿Por qué este lema? Porque, bueno, a través de la lactancia materna nosotros brindamos diversos beneficios a nuestros niños. Inclusive es la primera vacuna que recibe nuestro niño a través del calostro y es importante hacer saber que la lactancia materna garantiza una conexión psicoafectiva con nuestros niños y nos permite a nosotros poder avanzar junto con ellos. Desde el Instituto Nacional de Nutrición, como usted lo decía, nosotros no solamente en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en esta semana lo resaltamos con actividades emblemáticas, pero todos los días estamos en las comunidades garantizando lo que es la protección de nuestro núcleo materno infantil, tanto de nuestras mujeres gestantes, quienes van a ser futuras madres, como de nuestras mujeres ya en estado de lactancia y, por supuesto, de nuestros niños. Nosotros, a través del Instituto Nacional de Nutrición, damos orientaciones en lactancia materna, en nuestra sede ubicada en la Avenida Cargigal, Antigua Cárcel Vieja, todos los días tenemos aquí nuestra consulta para poder atender a nuestras mujeres, nuestra consulta nutricional, pero tenemos específicamente un departamento de lactancia materna. Que es importantísimo, además, porque cuando hablamos de lactancia materna, yo inmediatamente me voy a cuando a mí me tocó con mis dos hijos. Y, mira, a mí me parece tan importante, sobre todo lo de trabajar con las mujeres embarazadas previo al nacimiento del bebé, porque en realidad cuando los bebés nacen, las mamás colapsan, tengan uno o tengan 25 hijos, siempre uno como que se le borra el disco duro, y uno como hago, qué tengo que hacer. Y en mi caso, que no soy un ejemplo, pero que sin embargo es el caso que puedo traer de pronto, que fue el que viví, yo no tenía idea de cómo amamantar a mi hijo. Y lo primero que pedí, cuando me lo dieron, en donde él nació, que me lo entregaron así, que yo no sabía qué hacer con el bebé, porque uno sorprendido con el bebé recién nacido, tome para que lo alimente, para que lo amamante. Yo no tenía idea, a mí nadie me habló de eso en mi embarazo, que fue controlado, y yo lo que pedí fue que le dieran un tetero, pero tampoco me dijeron, usted sabe lo que significa darle un tetero a un bebé recién nacido, o la importancia. En mi segundo embarazo, sí recibí orientación por parte de la pediatra, y fue cuando yo me pude permitir disfrutar y sentir que mi hija realmente recibía el beneficio de la lactancia materna, y yo estoy segura que en mi caso se repite en muchas mujeres por desinformación. Me encanta que el Instituto Nacional de Nutrición tenga esta escuela, y me encantaría que todas las personas que accedan a esta información sepan a dónde pueden ir para esto y desde qué etapa. Sí, bueno, nosotros, la etapa es desde la gestación que ya tiene la madre, nosotros inclusive, todas las mujeres gestantes, le garantizamos la protección con ácido fólico y más hierro, para nosotros poder nutrir el organismo de la madre, más allá del control que ella pueda tener. También hacemos alianzas con el Plan Parto Humanizado, quien también orienta, protege y acompaña a la madre, porque no solamente hacemos la protección, sino también el acompañamiento, que es algo muy importante. Y bueno, al igual que su experiencia, yo también tengo un hijo actualmente de 9 años, y me pasó muy similar. Exacto. Cuando yo fui a la luz, nadie me había explicado cómo era el tema de la lactancia materna, y hay muchos mitos y realidades que es donde nosotros nos basamos para poder garantizar una nueva cultura nutricional. Porque, ejemplo, y nosotros, como puede ver, acá tenemos nuestra teta. Sí, ella trajo una, como si fuera de peluche, pero es como un seno, pues como una, la mama, pues de la mujer, así como relleno de algodoncito, pues como un modelo, y tienen un bebé, como un bebé querido, y lo tienes cargado y todo, como si fuera un bebé, y tienes su boquita y todo listo para amamantar. Sí, bueno, nosotros con esto promovemos lo que son las técnicas de amamantamiento, y también trabajamos los mitos y realidades. Porque algo muy común es que cuando, por lo menos en mi caso, yo fui a dar a luz, y cuando le introducí el pezón al niño, primero que decía que no podía. Sí, uno siempre cree que no puede. Sí, no puede, y más allá de eso, pues psicológicamente está el tema de cómo es herencia que le da la mamá a la abuela, y la abuela se la pasa de generación en generación. Mi abuela decía, yo no di leche. Entonces, mi mamá decía, yo tampoco di leche. Tú no vas a dar leche, o sea, no va a salir leche de tu seno. Y tú dijiste, yo tampoco voy a dar leche. Claro, entonces ya había una predisposición psicológica que no iba a pasar. Y este es uno de los mitos que nosotros vivimos. Luego de eso, pasó que cuando nació el niño, que logro introducir el pezón, porque fue un proceso para que pasara, el pezón comenzó a romperse. Es una angustia. Y es una angustia. Entonces, me decían, pero tú no produces suficiente leche. Pero es que uno no tiene que producir un litro de leche cuando nazca. Es el requerimiento del niño el que va a permitir la fluidez. Es que la naturaleza es muy sabia, el cuerpo es demasiado sabia. Exactamente. Entonces, bueno, cuando yo estoy amamantando, me decían, no te sale leche del pezón. Pero es que la leche no sale del pezón, sale por el pezón. Exactamente. Entonces, todos esos temas que son tabú, quizás porque nosotros entre mujeres no lo hablamos, pasa que nos lleva a una desinformación y que la madre se sienta frustrada porque no se siente una madre completa porque no puede proteger a su hijo como espera serlo. Así es. Angiver, me encantaría que nos comentaras y que nos recordaras, porque esta información siempre es importante tenerla presente, los beneficios nutricionales que tiene la leche materna para el bebé recién nacido. ¿Hasta qué edad debería un niño ser amamantado? Hola, buenos días. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de vida. La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, todos estos organismos internacionales dan esa opinión porque son innumerables los estudios que demuestran y comprueban los beneficios que tiene la leche materna. O sea, debe ser exclusiva hasta los seis meses y complementaria desde los seis meses hasta los dos años de vida o hasta que mamá y bebé lo deseen porque también se respeta la opinión de mamás. Por eso es que hoy en día se habla mucho de los lemas de la lactancia materna. Lo que es UHAVA, que es la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, cada año genera un lema nuevo para poder fomentar, promover la lactancia materna. ¿Por qué este año fue cerrando brechas? Cerrando la brecha, exactamente. ¿Por qué cerrando la brecha? Porque se debe informar, promover, anclar a nivel de la sociedad, comunidades, personal de salud, la importancia de los beneficios que tiene la lactancia materna, involucrar a la sociedad porque forma o juega un papel muy importante con respecto a la garantía que tiene el éxito de la lactancia materna. Porque si todos los días nace una nueva mamá y un bebé. Es verdad. Todos los días hay una nueva mamá embarazada. Muy importante tu opinión en el sentido de que tú dices, te hablo bajo mi experiencia, en el sentido de que cuando yo tuve a mi primer niño, pero cuando tuve al segundo, podemos tener varios niños, pero todos los niños va a ser una experiencia totalmente diferente. Porque estamos siempre en constante aprendizaje. Eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque la mamá hay que orientarla. Desde el Instituto Nacional de Nutrición nosotros fomentamos, promovemos, apoyamos y protegemos a la lactancia materna, a la gestante, a la mujer gestante y a la mujer lactante. ¿Por qué? Porque los beneficios son incalculables. Cada día la lactancia materna demuestra los beneficios que tiene a nivel de salud al niño, que le provee al niño todos los nutrientes necesarios para poder crecer y desarrollarse. Además de que es gratuita y me encantaría, porque ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, que nos comentaran las personas, todas esas mamás embarazadas que están todos los días y estas nuevas madres que están por ver a sus bebés por primera vez, a dónde pueden dirigirse o si algún familiar está escuchando este programa, por favor, recomiéndele a esa futura mamá o a esa mamá que ya tiene su bebé que usted ve con dificultad para amamantar. Recomiéndele a dónde ir, en este caso, en el Estado de Anzuategui, aquí en Barcelona. Bueno, en el Estado de Anzuategui, hay diferentes entes que apoyan y promueven la lactancia materna. Está el personal de mujer, parto humanizado, que ellos se la mantienen en acompañamiento constante y continuo con la mujer lactante y gestante. Desde el Instituto Nacional de Nutrición, las puertas también están abiertas. Como le dijo la coordinadora regional, nosotros tenemos una coordinación de lactancia materna donde apoyamos, promovemos la práctica de la misma. Todos los días nosotros estamos laburando de 8 a 4 y también brindamos y fomentamos lo que es las orientaciones nutricionales y la suplementación que debe tener la mujer gestante y la mujer lactante. Muchísimas gracias a Stephanie Velo, coordinadora estatal del Instituto Nacional de Nutrición en el Estado de Anzuategui, y también a Angie Bergraterol, licenciada en Nutrición y coordinadora técnica estadal también del Instituto Nacional de Nutrición, por acompañarnos hoy para hablar de todo lo que implica la lactancia materna a propósito de que se celebró recientemente la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Gracias por habernos acompañado. A usted. Estás escuchando Salud en Equilibrio y esto fue La Noticia Saludable.